Hola chicas, hoy por fin vengo a haceros el review de la Neke 3. Quería haberlo hecho el mismo día que la compré, lo que pasa que esta semana ha sido una locura y no he tenido nada de tiempo. Como muchas de vosotras sabéis, trabajo lejos de casa, tengo turno partido, o sea que tengo súper poco tiempo libre para hacer vídeos y ir subiendo entradas al blog. Y aunque quería haberlo hecho entre el martes y miércoles, me ha sido completamente imposible porque el jueves tuve la cena de empresa, he tenido que estar comprando algunos regalos porque hemos hecho Amigo Invisible y Secret Santa y cosas así. Así que no he tenido nada de tiempo, pero hoy he sacado un ratito y bueno, vengo, como os decía, a hablaros de la nueva paleta de Urban Decay, de la Neke 3. Tenía muchísimas ganas de tenerla porque para mí la gama de colores que han elegido para esta paleta es súper de mi gusto. Los tonos rosados, dorados, me encantan. Además, yo como tengo la piel bastante cetrina, son colores que me suelen iluminar bastante. Desde que vi las primeras fotos que salieron estaba súper segura de que quería comprarla y bueno, ahora que la tengo y he podido jugar un poco con ella, estoy súper contenta de haberla comprado porque, no sé, los looks que he hecho con ella me ha gustado mucho el resultado. Voy a contaros un poco mis primeras impresiones. Venía en esta cajita de cartón, me parece un pacatín precioso, el concepto en general me parece súper bonito. Dentro de la caja venía la paleta y también venía esto, que son unas muestras de las prebases para sombras de Urban Decay. Viene así en un librito, viene de las cuatro que tiene, la original, Eden, Anti-Aging y Sin. Se supone que en cada una de las muestras hay producto para una semana y la verdad es que está bien. Hubiese preferido quizá una Private Potion pequeñita porque al final sacas más uso, pero está bien porque, por ejemplo, esta que se llama Sin tenía muchas ganas de probarla y, bueno, pues la voy a poder probar. Yo creo que está bastante bien. De todas formas, a mí lo que realmente me hubiera gustado es que hubiesen puesto un lápiz doble, como en la primera tanda que hicieron de la primera Naked, que venía con un lápiz doble, después lo cambiaron por una brocha de este tipo. Y, bueno, estas brochas no están mal, lo que pasa es que yo, por ejemplo, para sombra no me gustan. Son sintéticas, son de pelo bastante firme, bastante duro y para lo que me gustan es para aplicar corrector. Yo lo que hago es que con la parte planita lo aplico y después con la parte gordita lo difumino. Y para esa función va fenomenal. Y, bueno, ahora os voy a hablar de la paleta. Tiene tres sombras mate, dos con bastante glitter, glitter bastante grueso, sin llegar a ser excesivamente grueso, y el resto son satinadas. Va desde tonos muy claritos para iluminar hasta tonos muy oscuros para hacer looks súper oscuros. Y la verdad es que me encantan, o sea, no sé, estoy encantada. El jueves que fue mi cena de empresa maquillé a una compañera también con estos colores, me maquillé yo también con ellos. Ayer tuve un cumpleaños y también me volví a maquillar con ella, hoy también me he hecho un look utilizándola. O sea, que he jugado un poquito con ella y la verdad es que estoy súper súper contenta porque se consiguen looks naturales y looks neutros, pero tienen ese pequeño toque extra, ¿no? Ese toque diferente. Bueno, voy a empezar con los swatches. Este color de aquí es un rosa muy muy clarito para iluminar. Pigmentan que es una maravilla. Para mí son mejores que las sombras de MAC porque, por ejemplo, esta última que compré de MAC no me ha gustado nada como me ha salido. Me parece que no pigmenta mucho. Y con estas sombras tienes que tener cuidado de no coger demasiado producto con la brocha porque, por ejemplo, estos tonos oscuros cuesta muchísimo difuminarlos. Como pongas mucha, mucha cantidad, después te cuesta un montón. O sea, tienes que aplicar poquito, con lo cual van a durar muchísimo porque se va a gastar muy poco producto. Y no sé, me gustan un montón. Este color se llama Dust. Es de los que más glitter tienen. Pero aún así no tiene mucho fallout porque, por ejemplo, yo hoy me he hecho un look con él. Lo llevo en todo el párpado y sacudiendo un poquito la brocha no hay ningún problema. No cae en trocitos de glitter por el rostro. También llevo el tono Trick, que es de mis favoritos. Este es el que es menos rosa, es como más melocotón, es como un melocotón dorado. Y llevo esos dos colores mezclados en todo el párpado y después con Nuner he aplicado un poquito en la cuenca para darle un poco de profundidad. Bueno, pues este es Strange, que es mate completamente, es un rosita mate para iluminar. Este es Trick, este es Burnout, que me encanta. Este lo llevé ayer en todo el párpado y me encantó como quedaba. Da muchísimo brillo al párpado, queda, no sé, muy satinado y muy bonito, me gusta mucho. Este es Limit, que también es un tono mate, súper útil y súper bonito para ir degradando los colores desde la cuenca hasta el párpado fijo. Este es Buzz, me encanta, es un color súper bonito, me gusta muchísimo el brillo que tiene, en los ojos queda precioso. Este es Trick, es el que os decía antes, que es un tono como melocotón dorado, que igual, que pigmentan, que es impresionante y en los ojos quedan increíbles, no sé, es que son colores preciosos. Es eso, es como un dorado que tira el melocotón. Este es Nuner, que es mate y está muy bien también para la cuenca, para difuminar en la cuenca. Es muy parecido a Limit, pero más oscuro. Este es Lair, que es el primero que utilicé. El primer look que me hice fue con este color y me encanta, es un topo rosado, metálico, precioso, me gusta muchísimo. Y los tres últimos son los más oscuros, este también es un tono parecido a este, es un topo, es un poquito más marrón y un poquito más oscuro. Este es Magshot, que como veis, pues lo que os decía, es parecido al anterior, pero tiene como un poco más de marrón y un poco más de gris, así también con efecto metálico, súper bonito. Este es Darkseid, que también es un marrón oscuro grisáceo con un subtono rosado, muy bonito, es bastante oscuro, está muy bien para oscurecer la uve externa. Y este por último es Blackheart, que es como un negro con un subtono rosado, con purpurina también como rosada, es súper bonito. Para hacer una ahumada me parece un color precioso y como veis es súper, súper pigmentado. O sea, estas sombras son una auténtica pasada en cuanto a calidad. La verdad es que a mí me encanta, me encantan los colores, me encanta la calidad, me encanta el acabado metálico, satinado que tienen las sombras, me gusta que haya tonos mate, me parece que la selección de colores es preciosa, que haya colores lo suficientemente oscuros como para oscurecer la uve externa o incluso para hacer looks ahumados, no sé, me parece que es perfecta, me encanta. No tengo la Naked Basics pero probablemente me haga con ella porque sí que pienso que, por ejemplo, para iluminar debajo de la ceja este tono rosa lo veo quizá demasiado artificial, me gusta más un tono vainilla, entonces sí que creo que en el caso de esta paleta de la Naked Basics la complementaría un poco pero por lo demás estoy súper encantada con ella, yo sí que la recomendaría. Quizá a chicas que tengan tendencia a que les aparezcan rojeces en la piel o que tengan los ojos muy rojos o las ojeras muy rojas puede que eso lo acentúe, quizá no sea la paleta más indicada para ellas pero para chicas como yo que tengan un subtono amarillo en la piel, cetrino, en plan un poco como oliváceo probablemente sí que le vaya a favorecer un montón, que le vaya a iluminar bastante la mirada a mí por lo menos es la sensación que me da, a mí por ejemplo el look que llevo ahora mismo me encanta porque es muy suave pero tiene ese toque diferente, no dejan de ser neutros pero no es el típico marrón ni el típico beige y no sé, estoy súper súper contenta con ella. Como siempre en el blog vais a tener un montón de fotos, esta vez las fotos las ha hecho mi chico con la cámara reflex son unas fotos preciosas, no he visto fotos en ningún blog y en ninguna parte que sean más bonitas que esas y lo puedo decir porque no las he hecho yo, las ha hecho mi chico, son súper súper bonitas de verdad que os animo a que vayáis a verlas porque son muy muy bonitas y vais a poder apreciar en detalle cada color. Tengo pensado hacer looks con ella, os haré por lo menos un par de tutoriales, un look que sea un poquito más fácil de llevar para diario, algo sencillo, tipo lo que llevo y también os haré un look un poco más dramático, más pensado para las fiestas, para una noche de fiesta y bueno chicas espero que os haya gustado el vídeo, que más o menos os hayáis hecho una idea de lo que podéis esperar de la Naked 3 y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!